La martes vamos a tener en Cámara de Diputados, quienes estamos en la permanente, en la Tercera Comisión de Hacienda, una reunión con la titular de la Secretaría de Energía, con el titular de Pemex y también con el de Profeco. Una de las cosas obligadas que su servidora tiene que preguntar es si vamos nosotros a tener, de cierta forma, se nos van a cerrar los ductos que llegan hasta Yucatán, que me imagino que sí, porque son los que pasan por Veracruz y todo eso, que bueno, tienen ahí problemas al respecto. ¿Cuánto tiempo va a durar si es que lo van a hacer? ¿Cómo van a prepararnos? Porque dada la experiencia que están teniendo actualmente en el centro del país, yo digo, es complicada. Entonces, no puede ser que para Yucatán no tengan una estrategia. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque sí es de interés común. Ustedes han visto a través de los medios amigos del centro del país cómo ya esto ha escalado a otros niveles. Eclipse. Televisión digital.